En este vídeo vamos a hacer este avión caza de combate usando para ello básicamente palillos de lado. Comenzamos cortando el extremo de un palillo. A continuación cortamos las dos esquinas para que se nos quede la punta en forma de pico. Hacemos lo mismo con otros seis palillos, usando el primero como molde para los demás. Pegamos cuatro de ellos entre sí. De forma que nos quede en sus extremos una escalera. Los otros tres los vamos añadiendo por debajo, pero de forma que nos quede la escalera hacia adentro. Para hacer en la cabina cortamos tres extremos con la longitud escalonada para que al pegarlos entre sí nos quede de esta forma. Lo pegamos al fuselaje. Vamos con las alas. Cortamos los extremos a dos palillos. Al colocarlos en su sitio nos quedarían montados uno encima del otro, por lo que tendremos que cortarle una esquina a cada uno. Continuamos con la siguiente pieza de las alas. Marcamos con un lápiz por donde tendremos que cortar este palillo para formar un trapecio que encaje entre las dos alas anteriores. La última pieza de las alas la hacemos de la misma forma. Vamos a cubrir este hueco con un extremo de palillo. Con otro palillo cubrimos desde la cabina hasta el final. Con palillos finos haremos los difusores. Música Música Los pegamos por debajo de las alas. Cortamos dos trozos de palillos anchos en oblicuo para las alas traseras. Los pegamos sobrepasando la parte trasera. Los motores los hacemos con palillos finos. Los colocamos justo por delante de las alas traseras. Otros dos trozos de palillos finos cubrirán los anteriores más las alas traseras. Formando un escalón con los primeros. Ahora le cortaremos el pico a las alas de forma que queden en ángulo recto. Vamos con el timón. Añadimos este trozo recortado de esta forma. Palillos de dientes. Los cortamos y los pegamos así a las alas. Ahora le cortaremos la punta a nuestro avión y le hacemos un pequeño agujero para poder meter esta punta de un palillo de dientes. Con un rotulador pintamos la cabina. Con estos botones haremos las ruedas, complementándolos con pequeños trozos de palillos de dientes. Terminado. Si te ha gustado este vídeo por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.